Sailor back, bellaquea perrea, pero amiga antes que nada primero date cuenta Me dijeron por ahí que te la pasas berreando en el par y estás llorando Mientras todos están perreando, todo es culpa de ese vato que por ti no da ni un peso Ay amiga ya no sufras, tu mereces más que eso Que lo vieron por ahí paseando con la vecina Ya con eso se encendieron tus instintos de asesina Daré un consejo, toma nota y hazme caso Si escuchas algo de esto te topaste un pendejazo No busco nada serio, amiga date cuenta Me da miedo el compromiso, amiga date cuenta Me quedé sin batería, amiga date cuenta Amiga date cuenta que ese vato vale verga Amiga Amiga date cuenta Date cuenta Contándote sus problemas quiere toda tu atención Pero abres tú la boca y voltea a otra dirección Que te dice todos los días, hola amor de mi vida Pero ya no más ve chichis y gotea su saliva Que ya llegue el día, que te acerques a su oreja Despacito y que le digas, ya se acabó tu pendeja No busco nada serio, amiga date cuenta Me da miedo el compromiso, amiga date cuenta Me quedé sin batería, amiga date cuenta Amiga date cuenta que ese vato vale verga Amiga Amiga date cuenta 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 Ya no sufras Ven, te vamos a pistear Ya pongo las caguamas